Yo sé bien que no merece que no quiera tanto y tanto Si un rosario de quebrados a mis sueños te brindó Si vienes desagradando que no tienes sentimientos Si has jugado con mi vida, con mis sueños, con mi amor Sin embargo no da vida por la más soledad Y me olvido ver el castigo del martillo de ayer Y aferrada, empecilada, le pregunto todavía Temblorosa y vacilante, mira mía, ¿no es? Mentira, es tu vida una mentira Mentira, que aquí me quedo Temblorosa y a pesar de todo eso Con un beso de su boca, todo el vino, todo hoy No importa Que me tienta despiadando Lo quiero Más allá de mi corazón Este drama que yo vivo No lo pueden comprender Lo que quieren con el alma, con la sangre, como yo Se ha metido entre mi veneno Se ha metido entre mis venas, como goza de veneno Si lo quiero cada día, como amor sin pasador Por un beso de su boca, yo no sé si se lo quedaría Por un beso de su boca, yo no sé si lo quedaría Porque me levanté entre mis brazos y escuchaba en su corazón Porque a pesar de todo eso, con un beso de su boca, todo el vino, todo No importa Que me tienta despiadando Lo quiero Más allá de mi corazón Más allá de mi corazón